El titular de la cartera de salud, Carlos Soto Menegazo, hizo un llamado a la población a sumarse a la deschatarrización para evitar que el zancudo transmisor del dengue siga reproduciéndose. De enero a la fecha se reportan 8372 casos y 27 fallecimientos a consecuencia de esta enfermedad, expresó el funcionario. Dengue hay cuatro serotipos, del 1 al 4. El que produce el dengue hemorrágico es el 2, o el dengue grave. Entonces, a eso hay que apuntarle ahorita. Y hemos hecho casi 6 millones de acciones para evitar el dengue. Esto lo venimos haciendo desde el mes de enero realmente, pero si requerimos muchísima colaboración de la sociedad, la zancuda pone los huevecillos en lugares rugosos, pongamos. Mientras el agua no llega a ese lugar donde están los huevecillos, no revienta los huevos. O si pueden estar vivos hasta tres años. Entonces, el agua al llegar a donde están los huevecillos, es donde revientan y ahí salen los zancudos. Y las que lo transmiten son las zancudas. El llamado a la población es mantener limpios los recipientes con agua, desechar recipientes inservibles, llantas, floreros, botellas y otros utensilios para que no se conviertan en criaderos de zancudos y de presentar algún padecimiento, acercarse a los centros de salud más cercanos para ser atendidos con prontitud. El abastecimiento está bien, ¿verdad? Está bien. Aquí como hay que tomar dos tipos de medidas sobre abastecimiento, es la abatización, que es lo que mata a la larva, ¿verdad? Entonces, eso, y luego la fumigación, que es lo que mata a la zancuda. Entonces, nosotros tenemos ahorita la capacidad de seguir fumigando, pero también nos estamos reabasteciendo, porque hay un momento que nos podemos quedar sin todo el abastecimiento. Según la cartera de salud, los departamentos que reportan más casos de dengue son El Progreso, San Marcos, Alta y Baja Verapaz, Santa Rosa, Quetzaltenango, Zacapa, Izabal y Xuchitepeques. Estamos en una crisis sanitaria. De hecho, tenemos una alerta roja epidemiológica, para no confundir, porque el otro día me preguntaban que si la alerta roja era nacional. No, esa es una alerta roja epidemiológica, que quiere decir que nosotros en el Ministerio de Salud sacamos un comunicado a todos los hospitales y áreas de salud para que estén atentísimos a cualquier caso de esto y nos lo reporten inmediatamente. También tenemos en alerta roja el laboratorio para que den los resultados lo más rápido que se pueda. Si presenta síntomas de fiebre alta, dolor de cabeza y huesos, salpullido, dolor detrás de los ojos y músculos, náuseas y vómitos, las autoridades recomiendan acudir al centro de salud más cercano para ser atendidos inmediatamente. Para Deseate el informo, Noe Pérez.